Amigos del FFC, nos encontramos con Jorge el Bandido Calderón, quien también será uno de los participantes de esta edición FFC, esta vez enfrentando a Christopher Cruzado. Cuéntanos Bandido, ¿cómo te estás preparando para esta nueva pelea? Hola, ¿qué tal? Acá me estoy preparando junto con el FFC, un poco con esta pandemia, un poco no se puede entrenar como uno quisiera, pero mal que nada estamos acá siguiendo el ritmo, un grupo pequeño pero a la vez fuerte, que me ayuda mucho a no salir del nivel y estar preparado para esta pelea que se viene. ¿Qué es este rival, este joven oponente? ¿Qué visto fue Cruzado? Es un alumno de un gran amigo mío, un compañero, y sé que también es un gran peleador y por eso les prometo que va a haber una guerra, porque así como él entrena yo también, va a ser algo espectacular. Se los prometo, les prometo el triunfo, les prometo el triunfo a toda la gente y sé que va a haber guerra. Ahora, vienes de un triunfo importante en tu carrera, ¿no? Contra un rival extranjero en otra promoción, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa victoria. Sí, fue en el Samura Fight, agradezco al profesor Takechi y a la gente de Contacto Libre por también haber contado conmigo y di todo de mí. Sí, salió el knockout en el tercer round, una buena lucha, un buen guerrero, Anderson Favacho, muy bueno. Pero yo también estaba preparado para esa pelea y salimos con las manos arriba. Me pareció muy bueno, muy bueno el contrincante. Y ahora, ¿qué puede esperar el público, no? Que va a haber solamente por las pantallas de la televisión esta pelea tuya ante el cruzado. Y ahora les prometo también, en esta ocasión, con la de mis compañeros y todos los contrincantes y participantes que van a estar ahí, van a dar una buena pelea, una buena batalla para todos, el público. Lamentablemente no va a poder estar lleno, como se sabe, pero sé que nos van a estar alentando mediante la pantalla, mediante sus celulares, mediante cómo puedan hacerlo y eso a nosotros nos va a motivar para seguir dando el espectáculo que venimos siempre dando. En el caso tuyo, ¿mucho intercambio de golpe? Sí, yo les prometo, en el caso mío, de dar mucho intercambio, ir a lo mío, ¿no? Saben, es el piso parado. Voy a ir concentrado para también sacar provecho de todo esto y estar atento, ¿no? A todo lo que pueda pasar, a todo lo que pueda pasar y salir airoso, como tiene que ser, representando al FFC. Eso sí les prometo, amigo. Listo, bandido. Muchas gracias. Va. Oye. 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 Listo. Gracias.